La ciudad de Minatitlán La ciudad de Minatitlán Aquí el llamado es a los diputados federales de mi partido para que le hagan un exhorto al secretario de Hacienda y este le destine los recursos a la Conagua porque es la Conagua la que tiene que realizar estas obras y este le destine los recursos a la Conagua la Conagua la Conagua y este le destine los recursos a la Conagua la Conagua y este le destine los recursos a la Conagua la Conagua la Conagua y este le destine los recursos a la Conagua la Conagua la Conagua la Conagua la Conagua ¡Gracias!